Muy buenos días a todos presentes, bienvenidos a la presentación número 38. El día de hoy el ponente es el ingeniero Gabriel Villaseñor Castro, estudiante de la maestría en Ciencias en Energía Eólica, y nos va a presentar el tema, Cálculo de la eficiencia aerodinámica de un álabe de aerogéneo de baja potencia mediante CFD y túnel de viento. Ahora como reseña curricular del ponente, el ingeniero Gabriel Villaseñor obtuvo la licenciatura en Ingeniería en Energías Renovables por el Instituto Tecnológico Superior de Sintalapa, Chiapas, en 2019. Actualmente cursa el cuarto semestre de la maestría en Ciencias en Energía Eólica en la Universidad de Litmo, Campus de Huantepec. Como actividades académicas en sus estudios de licenciatura, pues participó en el V Congreso Internacional Multidisciplinario de Ingenierías en la ciudad de Sintalapa de Figueroa, Chiapas. También participó en un jacatón en el Centro Fox. También participó en el cuarto torneo estatal interuniversitario de robótica. Como actividades académicas en sus estudios de maestría, pues participó con la ponencia Comparación de coeficientes aerodinámicos en perfiles ideales y dañados empleando dinámica de fluidos computacionales. En el marco del 13 Congreso Internacional de Investigación, celebrado en la UEM Campus Villahermosa, del 6 al 8 de octubre de 2022. También participó en el curso taller durante el uso de técnicas óptimas para la reconstrucción geométrica de perfiles aerodinámicos en álabes de aeropinadores durante el tercer workshop de energías renovables, tendencias de desarrollo tecnológico. Y bueno, pues sin más preámbulo, pues cedo la palabra al ingeniero Gabriel para que inicie con la presentación. Adelante, Gabriel. Muchas gracias, doctor. Bueno, buenos días a todos. Este, presenta al observador Gabriel Villaseñón Castro y con el título que tiene como nombre el cálculo de la existencia aerodinámica de un álago y aerogenerador de baja potencia mediante dos métodos. En este caso se aplica el método de CFD, dinámica de fluidos computacional y por medio de un túnel de viento. Como contenido tenemos lo que es un breve resumen. Como número dos tenemos algunos conceptos aerodinámicos. El número tres se va a realizar la evaluación numérica mediante CFD. Posterior, como número cuatro, tenemos la evaluación experimental. Y posterior, número cinco, comparación de los resultados por medio de los dos métodos. Y por último, la bibliografía. Como resumen, tenemos que los álabes son uno de los elementos muy importantes para los aerogeneradores, el cual estos transmiten la energía cinética del viento en energía mecánica y a su vez en energía eléctrica. Por ende, durante su operación, estos son afectados por el impacto de partículas, por mencionar arena, granizo, lluvia, entre otros. Lo que ocasiona la pérdida de eficiencia aerodinámica y a la vez afecta en su producción de energía eléctrica. Como conceptos aerodinámicos, tenemos que es un perfil aerodinámico. En este caso se menciona que es la forma curva de un ala, hélice u otra superficie aerodinámica que está diseñada para generar fuerza de sustentación o reducir el arraso. Como coeficiente de sustentación, se menciona que es un valor adimensional que indica la eficiencia de un objeto para generar esa fuerza de sustentación. Y el coeficiente de arrastre nos menciona que es un valor adimensional que representa la resistencia aerodinámica de un objeto al movimiento en un fluido. En un hélice posterior se presentan lo que son los conceptos de fuerzas de sustentación y arrastre. En la figura 1 de la imagen A presentamos lo que es la fuerza de sustentación. En este caso es aquella fuerza que se realiza para que un avión se mantenga en el aire. En este caso, para realizar un ángulo óptimo, un ángulo de ataque óptimo, se requiere que el perfil esté en ese ángulo óptimo para que tenga un flujo controlado en la zona superior e inferior de nuestro perfil, lo que ocasionará que tenga una buena eficiencia aerodinámica. En la imagen B resulta lo contrario. Aquí se presenta lo que es un ángulo de ataque crítico, donde después del ángulo de ataque óptimo, se pasa lo que es un ángulo de ataque crítico, el cual en este ya no se tiene un flujo controlado, ocasionando el despedimiento del flujo en todas las zonas superior de nuestro perfil, lo que ocasiona el aumento de presión y el estancamiento de la velocidad. A continuación, se presentan algunos álabes con daños, los cuales estos daños fueron ocurridos durante su operación. En la figura 2 de la imagen A se presenta un álabe por contaminación. En la figura B se presenta un álabe con erosión moderada y severa. En la figura 3 se presenta una superficie del álabe con erosión de igual manera moderada y severa, perteneciente al perfil NACA 64-618. Y en la figura 4 de la imagen A y B se presentan diferentes daños de los álabes. Cabe mencionar que los daños no solamente son ocasionados por erosión, sin embargo, también pueden ser ocurridos por fiestas, desprendimiento del recubrimiento de estos o también por fatiga. Asimismo, para reducir los daños y además que no impacten en la producción de energía eléctrica, se puede realizar algún mantenimiento preventivo o correctivo para que tengan un buen funcionamiento y en la producción de energía eléctrica. Bueno, una pregunta nos hacemos muy importante de cómo se obtienen los coeficientes aerodinámicos. En este caso, se aplican dos métodos. El primero nos menciona que es por medio de una simulación numérica mediante CFD. En este caso, la dinámica de fluidos computacional permite simular y predecir el flujo de fluidos en diferentes situaciones y condiciones, como el flujo alrededor de objetos sólidos. Se utiliza en una amplia gama de industrias y campos, como la aeroespacial, aeronáutica, automotriz, arquitectura, entre otras. Y posterior, el otro método es el túnel de viento, el cual es un túnel de viento. Es una instalación diseñada con el propósito de simular y estudiar el flujo de área alrededor de diversos objetos, como son algunos ejemplos como vehículos, aviones, edificios, álabes y modelos de escala, entre otras. Su funcionamiento se basa en la generación de un flujo de aire controlado que atraviesa una sección de prueba donde se ubica el objeto de interés. En este caso, cabe resaltar que para la obtención de los coeficientes se van a utilizar estos dos métodos. Y bueno, a continuación, se va a realizar lo que es la evaluación numérica mediante CFD, el cual, para realizar este procedimiento, se requiere de un diseño en 3D, el cual, este diseño se obtendrá a partir de un perfilometrótico, es decir, en la figura 5 de la imagen A, se va a aplicar el método de triangulación láser para realizar un estraneo o un barrido del plano objeto, en este caso, nuestro álabe bajo estudio. Y posterior a la imagen B, se observa el diseño en 3D, el cual se va a obtener a partir de esta técnica. Posterior a la imagen 6, se presenta el álabe bajo estudio de 98 centímetros de largo, el cual, este álabe, tiene tres secciones principales. La sección estructural, que está, esta se encuentra a un tercio de la pala, que mide 32 centímetros. La sección aerodinámica a 57 centímetros. Y la punta del álabe, que está a 9 centímetros. Bueno, posterior, una vez que se realiza el estudio de la pala, que ha estado en funcionamiento, se presentan e identifican los daños que han ocasionado durante su operación. Cabe resaltar que, durante la operación que ha estado este álabe, ha estado durante dos años, a una velocidad promedio de 8 metros sobre segundo, en la zona de la venta, Oaxaca, y posterior a los daños que se identifican, se puede montar en la figura 7. Y para obtener la reconstrucción, como se había mencionado anteriormente, con el método de triangulación láser, se aplica o se realiza el siguiente arreglo experimental, presentado en la figura 8, el cual fue esterilizado en el laboratorio de óptica, donde la sección de interés que se realizó el barrido o la reconstrucción fue la sección aerodinámica, el cual se presenta con un color amarillo, lo cual en la zona tanto del extra 2 como en el extra 2 se realizó esta reconstrucción de las dos áreas. Posterior, en la figura 9, se presenta el perfil completo de la sección escaneada. Solamente aquí se presenta una sección de la probeta, bajo estudio, en este caso la sección aerodinámica. Este procedimiento se realizó, 30 secciones se aplicaron, el cual para cada sección se realizó la reconstrucción del extra 2 e intra 2 y se obtuvo los 30 perfiles completos para realizar el diseño en 3D. Y posterior, antes que nada, también se aplicó un procedimiento ideal para lograr obtener este perfil, el cual fue por medio de procesamiento de imágenes. Este procesamiento de imágenes consiste en aplicar operaciones o comandos importantes para realizar la obtención de información requerida, lograr obtener las coordenadas reales de nuestro objeto bajo estudio. Bueno, posterior, una vez concluida la parte del método de triangulación láser, se realiza lo que es el corte de la sección aerodinámica, que se realizó por medio del método de triangulación láser. Aquí se puede observar en la imagen A las secciones en color rojo. En cada una de ellas se puede dividir las secciones que se realizó el escaneo de una sola cara. Y posterior, se realizó el corte para poder llevarlo al túnel de viento. Y en la imagen B se puede observar la sección del árabe en 3D completamente. A continuación, se presentan algunos datos experimentales en la tabla 1, los cuales son el ángulo de torsión y cuerdas de la probeta bajos. Posterior, para realizar el cálculo mediante dinámica de fluidos computacional, se aplican tres etapas muy importantes para realizar este procedimiento, el cual es el preprocesamiento, el procesamiento y el postprocesamiento. En esta etapa, para la dinámica de fluidos computacional, estos tres tipos de etapas son las que se aplican en CERTE-D. Bueno, ¿qué es el preprocesamiento? En esta etapa, incluye la creación o importación de la geometría del dominio en el software de simulación, la generación de la malla o rejilla computacional. En la figura 12, se puede observar nuestro volumen de control o nuestro túnel de viento virtual. En este caso, este volumen se hizo de tal manera que estuviera idéntico a nuestro túnel de viento o la cámara de ensayo para obtener resultados tan precisos como los que van a ser obtenidos mediante la parte de la evaluación experimental. En este caso, se importa nuestra probeta, el cual fue obtenida por medio del método de triangulación láser. Y posterior, teniendo en cuenta nuestra probeta, se crea el volumen de control ya mencionado. Y en la figura 13, se presenta lo que es nuestra malla en CERTE-D. En este caso, se realiza un mallado. El tipo de mallado realizado es un estructurado tetraédrico, el cual tiene 185.000 elementos. Y posterior, para realizar este tipo de mallados, se realizó un análisis de sensibilidad para obtener una precisión de los resultados esperados. En la figura 14, presentamos las condiciones de contorno de nuestro volumen de control. En este caso, nuestro túnel de viento virtual, como se lo enteró anterior. Aquí solamente se señalan las condiciones de nuestras fronteras. En este caso, se señala nuestra entrada de flujo, la salida y la pared. En este caso, se muestra como pared nuestro perfil. Y bueno, para el procesamiento, en este caso, se elige el modelo para realizar el cálculo de la simulación, donde se aplican las ecuaciones de Nevers-Club que describen el tubo de fluidos. En este caso, aquí se elige el modelo a utilizar durante la simulación numérica. Es decir, se eligió el modelo CAETILO, el cual este modelo se aplica para CFD. Es un modelo común en esta etapa de la simulación. Y posterior, aquí es donde se discretizan todas las ecuaciones que gobiernan la dinámica de fluidos computacional, las cuales van a ser discretizadas en nuestra malla. Y como número 2, se presenta el post-procesamiento, el cual nos menciona que en esta parte se obtienen los resultados. Se pueden identificar por medio de animaciones, gráficas, tablas, entre otras. Bueno, y posterior, se obtienen en la tabla 2 los resultados mediante simulación numérica, el cual son los coeficientes aeronámicos de presentación, arrastre y eficiencia aeronámicas, los cuales se obtuvieron a un número de rey de 50.088. Estos se evaluaron con un ángulo de ataque desde 0 a 20 con incremento de 2 en 2. Y bueno, una vez concluida la parte de la evaluación numérica, se procede a realizar la evaluación experimental. En este caso, en la figura 15, se muestra un túnel de viento de tipo subseccionico, modelo F100, el cual se realizó una estancia para obtener estos resultados. Este túnel de viento se encuentra en la Universidad Veracruzana, Campus Coatzacoal. Y posterior, a continuación, en la figura 16, se presenta un panorama general del túnel de viento, señalando los elementos más importantes de nuestro túnel de viento. Además, se muestra una de las mayores, bueno, de las zonas importantes de la sección de trabajo, o la cámara de ensayo de nuestro túnel de viento. Aquí es donde se montan diferentes prototipos a pequeña escala para observar el comportamiento del grupo bajo estos objetos. Es decir, como se mencionaron, aeronaves, autos, edificios, para observar el comportamiento sobre estos objetos. Y así, realizar alguna modificación antes de llevar a la reconstrucción en un campo laboral. Posterior, en la figura 17, se muestra la sección portada de la sección aerodinámica del ala B bajo estudio. Y posterior, en la figura B, se observa la probeta con la sección de sujeción para el túnel. Esta sección de sujeción se realizó con la finalidad de rotar a diferentes ángulos nuestra probeta y observar el comportamiento del flujo sobre ella. Posterior, en la figura 18, se muestra la sección de pruebas del túnel de viento, el cual tiene las siguientes dimensiones, una anchura y una altura de 30.5 centímetros y una longitud total de 60 centímetros. En este caso, estas dimensiones fueron ideales para realizar el corte adecuado de la sección escaneada por medio del método de triangulación láser, lo cual puede ayudar para poder rotar a diferentes años. Y bueno, aquí es donde se muestra montada nuestra probeta bajo estudio para observar el flujo sobre el comportamiento a través de ella. Bueno, y en la figura 19, podemos apreciar algunos ángulos de operación, los cuales se realizaron en la cámara de ensayos del túnel de viento. Se observa a un ángulo cero, a un ángulo de 15 y a un ángulo de 20 grados. Y posterior, se presentan los resultados del procedimiento experimental en la tabla 3, donde son los coeficientes de tentación, arrastre y eficiencia aerodinámica con un número de renal de 50.088. De igual manera, para poder analizarlos y compararlos con mi evaluación, este, de simulación numérica, se realizaron con el mismo ángulo de 0 a 20, con incremento de 2 en 2. Y pasamos a la etapa de resultados, donde en la figura 20, se observa un panorama general de la distribución de presiones, con un ángulo de 0 y un número de renal de 50.088. En la imagen B, se aprecia en la cuerda mayor de nuestra probeta, la distribución de presiones, y en la imagen B se presenta la cuerda media. Estos se identifican donde existe un incremento de presión con un color rojo y con un color azul se menciona, se presenta o se identifica donde se tiene un flujo controlado, no hay un estancamiento de eso. En la imagen B se presenta un ángulo de 0 grados, teniendo en sí un desprendimiento del flujo significativo en la zona superior de la probeta y posterior ocasionando un aumento de presiones. A su vez, en la figura B, se presenta un ángulo de 6 grados, en este caso, de igual manera, en la cuerda mayor, donde presenta un desprendimiento del flujo aún mayor, tanto en la zona superior como en la zona inferior. Y posterior, se presenta en la figura 22, el comportamiento de la velocidad en toda la probeta. En este caso, de igual forma, se aplicó la velocidad de 8 metros sobre el segundo a un ángulo de 0 y con un número de renal de 50.088. En la figura A se observa el comportamiento del flujo en el borde de ataque. En la figura B se observa la zona media de la probeta. Y en la figura C se observa el comportamiento de este flujo en la zona final de la probeta, es decir, casi en la parte del bote de salida de cada perfil. En este caso, se puede observar que en la figura, en la imagen C, hay un desprendimiento del flujo total casi en toda la zona de la probeta. En la zona media se puede identificar un comportamiento no tan adecuado, pero en la zona de las cuerdas final o en la cuerda pequeña se puede observar un comportamiento un poco controlado, mientras que en la parte de la cuerda mayor hasta la zona media se encuentra con una zona de alta turbulencia. Esto conlleva al aumento del coeficiente de arrastre o la fuerza de resistencia o de arrastre. En la figura 23 se presentan los coeficientes de representación de la parte experimental del túnel de viento, el cual se representa con una línea azul. Y en la evaluación numérica por medio de simulación CPD se presenta con una línea naranja. Estos son los resultados y la comparación que se realiza entre ellos dos. A continuación, en la figura 24 se presentan los coeficientes de arrastre, en este caso para el túnel de viento se reventa con una línea azul, y para la simulación con una línea naranja. Y posterior, en la figura 25, se realiza la observación de la eficiencia aerodinámica, es decir, la relación que tiene entre el coeficiente de representación y el coeficiente de arrastre. En este caso se presenta de igual manera con una línea azul, es el procedimiento de la evaluación experimental, y posterior con una línea naranja se realiza la evaluación de la simulación numérica mediante CPD. Y bueno, como conclusiones, tenemos que se observa la mayor discrepancia en el coeficiente de representación a un ángulo de 20 grados con un valor de 0.2227. En cuanto al coeficiente de arrastre, la mayor discrepancia que se encuentra también a un ángulo de 20 grados, registrando un valor de 0.2892. Y por último, la relación entre el coeficiente de sustentación y arrastre, se tiene un valor de discrepancia mayor en un ángulo de 18 grados, alcanzando un valor de 0.083392. Y como segundo punto tenemos el método de triangulación láser, es una técnica que permite obtener un diseño en 3D, que asemeja tanto al objeto físico con el objetivo de determinar los coeficientes aerodinámicos mediante CPD. Esto proporciona resultados similares como los obtenidos en un costoso y no siempre disponible en el túnel de viento. Por lo tanto, este procedimiento se puede utilizar con gran presión para obtener los coeficientes aerodinámicos necesarios sin necesidad de aplicar o de llevarlos a un túnel de viento. Como trabajos a futuro, uno se tiene que obtener los coeficientes aerodinámicos a través de la simulación numérica del diseño ideal de la probeta que se está estudiando. Esto permitiría comparar los resultados con los datos experimentales y determinar las pérdidas de eficiencia aerodinámica en la sección bajo estudio. Bueno, se presentan algunas de las bibliografías desarrolladas durante el trabajo. Gracias por la presentación, Gabriel. Ahora pasamos a la sesión de preguntas. Quien tenga preguntas, levante la mano o escriba en el chat, por favor. Adelante, Jaime Peña. Gracias por tu presentación, Gabriel. Bueno, una pregunta. ¿Es necesario cortar el alave por sección para analizarlo o se puede analizarlo completamente? ¿Portarlo por sección, pero te refieres al método de triangulación láser o a la hora de realizar la parte experimental? La parte experimental. Ah, ok. Sí, de hecho, es necesario realizar el corte por motivos de que las dimensiones de la sección de pruebas de cúnel de viento no son muy amplias, lo que involucra realizar esas dimensiones adecuadas para poder observar el comportamiento del flujo sobre la cámara de ensayos. Gracias. Ok. Muchas gracias. Gracias, Jaime. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Mientras que alguien pregunta, yo tengo algunas, Gabriel, por ejemplo. Bueno, hablas de la eficiencia aerodinámica, pero ¿cuál sería el impacto en el coeficiente de potencia? No sé si tengas algún dato, o sea, hiciste alguna probeta. O sea, lo que yo entiendo es que tú escaneaste un perfil o una pala con erosión y luego se reconstruyó una sección y esa se probó en el túnel de viento. Pero ¿cuál sería el impacto en el coeficiente de potencia? ¿Si le quitas la erosión o detenerla? De hecho, el impacto cuando se obtiene el coeficiente de potencia para obtener la pérdida o la producción de energía, en este caso los daños que se ocasionan en los álaves, impacta tanto en la producción de energía, esto ocasionando no un adecuado comportamiento del flujo sobre ellos, aumentando lo que es la parte de la distribución de presiones y ocasionando algunas turbulencias en el transcurso de la zona, tanto sur como inferior de la probeta, pero no tengo algún cálculo o un parámetro en específico. Ok, muy bien. Y bueno, esa pala, bueno, tú simulaste la erosión, pero ¿en cuánto tiempo crees que en la región se llegara a tener, bueno, esa prueba que hiciste de la pala, ¿en cuánto tiempo se podría tener a las condiciones del viento ambientales? Bueno, este álave que se estuvo estudiando estuvo en operación durante dos años a una velocidad promedio de ocho metros sobre segundo. Hay algunos casos que los daños se presentan aproximadamente en un año o depende también de la zona en que se encuentra. Ok, entonces. Ya depende por el motivo del viento que lo vaya a tener. A partir de dos años ya se podría tener desgastes en los álaves. Sí, en la zona de acuerdo de ataque. Ok, pero ahí la confusión es, bueno, el álave para que se pudiera hacer algún cambio, o sea, ¿serían 20 años o en menos tiempo hay que estarlos cambiando? ¿Cómo es ahí hacer mantenimiento? Así es, es que para bajar al realizar y no afecte en la producción de energía eléctrica, ¿se requiere hacer algún mantenimiento correctivo o preventivo para que no impacte en la producción de energía? Sí, yo creo que sería importante tener ese dato, o sea, ¿cuánto me impacta? O sea, con un álago muy relacionado en lo que es la producción de energía, ya sea, coeficiente de potencia. Por ahí tienes coeficientes de sustentación y de arrastre y hay algunas fórmulas teóricas que se podría calcular el CP, y a ver, para tener ese dato. Sí, sería importante. Igual ahora, con respecto a la simulación que realizaste, bueno, ahí sería, utilizaste elemento finito, ¿verdad? Este elemento finito. Hiciste una malla, la dinámica de ruidos. ¿Cuál sería el tamaño de la malla que utilizaste? El número de elementos que se utilizaron fue 185 mil elementos. 185 mil. ¿Y cuál sería el tiempo de simulación que te tomó? De hecho, para realizar la simulación se llevó de dos horas aproximadamente para obtener resultados para observar el comportamiento del club. En este caso, se realizaron solamente un mallado, si no se realizó un análisis de sensibilidad para acercar los resultados obtenidos mediante experimentalmente del túnel de viento y acercarlos mediante ese análisis de sensibilidad, realizar diferentes números de mallado. Pero en este caso, el estable o el promedio del tipo de mallado que se utilizó fue ese de 185 mil elementos. Durante dos horas aproximadamente se tuvieron resultados. ¿Y cuántas simulaciones has realizado? ¿O solamente con una simulación ya se obtienen todos los resultados? No, realicé en total de 20 a 30 simulaciones para obtener los resultados por medio de la evaluación numérica. Ok, muy bien. Bueno, pues no sé, ¿alguien más que tenga alguna pregunta, comentario? ¿Preguntas? Bueno, creo que ya no hay preguntas. Vamos a lectura a Universidad del Istmo, División de Estudios del Podrado. Otorga la presente constancia al ingeniero Gabriel Villaseñor Castro por su valiosa participación con la ponencia Calculo de la eficiencia aerodinámica de un álabe de aeropinio 2 de baja potencia mediante CFD y túnel de viento. En el Seminario Permanente de Investigación y Divulgación Científica del Podrado de lo mismo, Santo Domingo, Tehuantepec, Oaxaca 23 de junio de 2023.